Hola que tal amigos, nos con placer saludarles nuevamente hoy cuando volvemos a reencontrarnos en nuestra agenda actual. Les comentamos que esta semana ha estado muy movida en materia de farándula, pues Guanare fue elegida por la cantante de música llanera Scarlett Linares, iniciando su gira promocional de su nueva producción denominada Como una loba. En esta producción vemos a una Scarlett diferente con un estilo aún más agresivo y sexy de lo que estamos acostumbrados a apreciar. El equipo de producción de agenda actual salió en su encuentro y pudimos compartir un rato con ella. Veamos. Me encuentro con todos ustedes, visitando y agradeciéndole a todos los medios de comunicación por ese apoyo tan inmenso que me han dado en lo corto de mi carrera. Les agradezco a todos ustedes, ando promocionando mi quinta producción Tus Pantalones y este nuevo sencillo que se llama Como una loba de Marquito y Héctor Sotelo. Este es un tema hermosísimo que le va a gustar a todas las mujeres porque todas las mujeres en algún momento nos sentimos como una loba desesperadas, aullando, encendidas por ese hombre. Es un despecho espectacular que les va a encantar a todos y sobre todo a los hombres porque a todos esos hombres les encanta oírnos aullar encendidas por ustedes, por supuesto. Es un tema que los hombres ya me pedían y me decían Scarlett, arrima una palmingo como se dice. Pero bueno, aquí tienen Como una loba de Marquito y Héctor Sotelo de mi quinta producción Tus Pantalones. Orgullosamente son 13 temas que he grabado de grandes compositores venezolanos. Quiero ofrecerles a ustedes esta producción, invitarlos a que la escuchen y la oigan porque todas las mujeres se van a sentir identificadas con mis canciones. Gracias por ese apoyo. Les mando un inmenso beso a todos los hombres y a TRP mil gracias por la oportunidad que me han brindado de poder saludar a este público inmensamente de ustedes y para ustedes trabajo. Gracias y que Dios les bendiga. Hay una noticia que queremos compartir y es que de manera extraoficial nos enteramos o mejor dicho, descubrimos quién va a ser la imagen que manejará la Feria Internacional del Llano 2008. Se trata nada más y nada menos que de Kerly Ruiz, la simpática y chispeante chica que estuvo trabajando en Ají Picante y actualmente es animadora de La Bomba, programa televisado por Televen Canal Nacional. Durante este fin de semana, esta hermosa chica va a estar pisando tierra coromotana y de seguro nuestro equipo de producción se ubicará en cacería para poder traerles hasta ustedes las impresiones de la imagen de las Ferias 2008 acá en Guanare. Y para los cinéfilos hay una buena opción de la Cinemateca Guanare pues nos traen dos producciones fílmicas que le pudiera hacer pasar un rato de entretenimiento. Una de ellas es Cangrejo. Continuando con la sexta parte del ciclo de antología del cine venezolano, esta es una pieza de Román Chalbó. Su realización se dio bajo la inspiración del libro Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes de Fermín Marmon León y se trata del secuestro y la muerte de un muchacho de familia adinerada que desencadenan una amplia investigación que conduce a descubrir a los responsables en las familias de alta sociedad. Ante esto la policía es presionada a abandonar el caso. Este sábado a las 7 de la noche en la Sala Cinemateca de Guanare. La otra producción es Vittelgeuse, el fantasma. Está continuando con la travesía a la que nos invita Tim Burton quien con esta producción logra capturar los cinco sentidos del espectador. El presupuesto de esta producción ascendió a 13 millones de dólares. Un millón de estos fue destinado solamente a los efectos especiales. Para Burton lo más importante de esta película es el enfrentamiento entre vivos y muertos, para lo cual apostó por la comedia a la hora de introducirlo sobrenatural. Así que no te la puedes perder este sábado a las 5 y domingo 3 de la tarde para que los más chicos no se queden en casa. Y como siempre para cerrar lo hacemos con buena música. Hoy les traemos al grupo de pop de español La Oreja de Van Gogh, el cual presentó recientemente su nuevo disco titulado A las 5 en la Astoria, que salió a la venta con el apoyo de la disquera Sony BMG. Y es que luego de que el grupo pareciera dirigirse a la desintegración tras la salida de su cantante Amaya Montero, hace un año se inició la búsqueda de una sustituta para ella y con la composición de los 12 temas de este nuevo disco. Su nueva vocalista es Luri Martínez y a continuación los dejo para que ustedes mismos juzguen la nueva voz que acompaña a estos grandes artistas. Así que disfruten del estreno de su más reciente videoclip y los espero la próxima semana para reencontrarnos en nuestra agenda actual. Chao. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones, pero no me se olvidar. ¿Cómo recordarte sin mirar atrás? Yo nunca olvidaré el último. Siempre serás bienvenido a este lugar. a mi lista de obsesiones, pero no me se olvidar. Como recordarte sin mirar atrás, nunca olvidaré el último. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!